Hola, hola chicos y chicas, sean nuevamente bienvenidos a Perfumática. Mi nombre es Moni González y el día de hoy les traigo un tema muy candente, chicas. El día de hoy vengo en colaborativo con algunas compañeritas de YouTube. Este colaborativo lo organizó mi amiga Jess de su canal Enamorada de los Perfumes. Y bueno chicas, ella nos invitó a hacer este colaborativo de perfumitos, como ya lo vieron en el título. Perfumes para que te muerdan, o sea, perfumes súper sensuales, jugosos, deliciosos. De esos para que te le antojes a tu peor es nada, a tu esposo, a tu novio, a tu pareja. Son aromas deliciosos y muy sensualones. La verdad es que, como les he comentado, chicas, yo no recibo tantos halagos porque no salgo. Pero algunos perfumes ya tiene tiempo que tengo con ellos y siempre me los han halagado los chicos. Y otros que yo agregué por ahí que se me hacen ultra sensuales sus aromas. Y pues bueno, espero atinarle bastante bien y les traigo unas opciones. Pero bueno chicas, el día de hoy vengo en colaborativo con Jess de su canal Enamorada de los Perfumes. Con mi bella Mika de su canal Mika Aromas. Con mi preciosísima Gaby de su canal Fragancias para Vivir con Gaby. Y con mi amiguita Kari de su canal Cari Valle. ¿Ok? Y bueno chicas, pues vamos a comenzar con este top 5 de fragancias para que te muerdan. ¿Ok? Vamos a hablar de una, de la primerita chicas. Y bueno, esta fragancia de por aquí es Olimpea de Paco Rabanne. La verdad es que esta fragancia chicas, ustedes saben que todo el tiempo la saco por aquí por mi canal. Y jamás me voy a cansar de recomendarles este aroma. Es un aroma delicioso chicas. Es un aroma súper sensual. Es avainillado. Contiene lo que es cachemira. También contiene sal. Tiene un punto saladito. Tiene muchísima vainilla, mandarina verde, jazamín de agua. Es un aroma delicioso, ultra sensual, bastante versátil. Lo puedes usar todo el año. Es que este perfume, chicas, simplemente es maravilloso. Es un aroma súper sensual. Este sí te lo halagan mucho los chicos. También les encanta este aroma. Es un aroma muy fogoso. Para mí es un aroma como muy fogoso, chicas. Como muy jugoso también. También medio saladito, avainillado. Ay, me encanta este perfume, chicas. De verdad, es delicioso. Yo creo que este es un perfume que todas, todas, todos nosotros deberíamos de tener en nuestra colección. Se me hace un aroma delicioso. La verdad es que me encanta. Es un aroma muy profundo, pero es como sexy. Ay, no sé, chicas. Es maravilloso, la verdad. Te puede recordar un poquito a la playa por ese toque salado. Más que contiene una calidez deliciosa para poder utilizarlo en otoño y en invierno. Bueno, a mí simplemente me encanta este perfume y siento que este perfume es para que te muerdan, chicas. Es un perfume súper sensual. Y pues bueno, esta fue mi primera opción, chicas. Olimpea de Paco Rabanne. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente. Ahora les traigo uno de catálogo. Y es nada más y nada menos que Vibranza de Essica. Este perfume simplemente me encanta. Es un aroma de arándanos caramelizados. Ultra dulces, chicas. Esto huele como licorocito, dulzón, frutal. Es una maravilla de perfume, de verdad. También contiene lo que es tonka. En su salida contiene también lo que es pomelo, chicas. Espérenme tantito. Con esto no me voy a quedar con la duda porque no revisé las notas. ¿Sierren qué rico es este perfume? Y es un aroma súper económico. Fíjense que este siempre lo encuentras en Amazon. Este perfume siempre lo vas a encontrar en Amazon de México. Si tienes Prime, es envío gratis. Es un aroma súper delicioso. Se me hace muy elegante a la vez. Y, chicas, no cuesta más de $400 pesos, de verdad. Te cuesta como $380, $400. Y siempre tienen descuento. Te puede llegar hasta en $300 pesos. Es un aroma fantástico y muy económico. Miren, este contiene... Ay, chicas. Flor de café, arándanos, toronja, frecia, vainilla de Madadascar y sándalo. Y, bueno, ahora vamos a ver aquí porque tiene más notas, chicas. Orquídea, frecia, flor de café, flor de leotropo, sándalo australiano, toronja, ruibarbo, arándano y café, tonka, tostado y vainilla de Madadascar. La verdad es que es un aroma preciosísimo, chicas. Este es un aroma que se te impregna en la piel, se te impregna en tu ropa. Es un aroma súper duradero. Es fantástico. Es dulce, como les digo. A las veces es frutal. Ay, es que este aroma se me hace tan sensual. De verdad, tan sensual. Tan elegante. Tan delicioso. Para mí se destaca demasiado el arándano. Lo siento como unos arándanos caramelizados con tonka, con vainilla. Esto es una cosa espectacular. De verdad, se me hace un aroma ultra sensual. Ultra sensual. De verdad, yo creo que con este fácilmente te muerden muchísimo. Es un aroma delicioso, chicas. Y, bueno, esta fue mi segunda opción. Este perfume, chicas, a mí me dura de 8 a 10 horas. Es una cosa que no te la crees. Impregnas el lugar en donde estás cuando te lo aplicas. Es una cosa increíble. Lo que es el Olympia, chicas, me dura aproximadamente de 7 a 8 horas. ¿Ok? Este tiene una estela y una duración bestiales. Así que, bueno, esta fue mi segunda opción para que te muerdan. Vamos a pasar con la siguiente, chicas. Y, bueno, esta de verdad no podía dejarla fuera del top. Este es un aroma ultra sensual que les encanta a los hombres. Este es Good Girl de Carolina Herrera. Esto es una cosa sensual. Atrapa hombres. Mata hombres. Es un floral blanco, endulzadito, achocolatadito, cremoso, aterciopelado. Es un aroma delicioso. La verdad es que, pues, hay varios flankers de esta zapatilla. Pero ustedes saben que siempre la zapatilla original regularmente es la mejor. Para mí esta es fantástica. Aunque me encanta también su versión Le Gere, que también la tengo. Pero esta simplemente es un mata hombres. Atrapa hombres. ¿Ok? Este perfume, con este perfume te van a comer. Pero que si te van a comer, mija. Claro, no lo dejes pasar. Este es un aroma imán de los chicos. Ellos aman este perfume. Yo lo uso desde el 2017 o 18, si mal no recuerdo, chicas. Y la verdad es que siempre ha sido halagado por mis compañeros de trabajo, por amistades. En general es muy halagado este perfume. Pero muchísimo más por los hombres. ¿Ok? Así que, bueno, este perfume, chicas, contiene lo que es jazmín, contiene cacao, también contiene tonka, canela. Tiene un montón de notas en sí. Creo que también tiene nardos, chicas. En sí, este es un perfume floral blanco, endulzadito, como les digo, achocolatadito, aterciopelado, delicioso. Esto es una cosa hipersensual. ¡Qué rico perfume! De verdad, chicas, es muy rico. También es uno de los más vendidos alrededor del mundo. Ya les había hecho unos videos acerca de eso. Es uno de los perfumes más vendidos y más buscados por algún motivo. Es un perfume muy vendido y muy buscado por las chicas. Así que, bueno, chicas, esta fue mi tercera opción de perfume para que te mordan. Vamos a pasar a la siguiente, chicos. Y, bueno, esta fragancia en específico también es muy halagada por los chicos. Les hablo de 212 VIP Rosé. Este es un aroma dulce, pero bastante equilibrado. No es un aroma gourmand para nada. Más, sí contiene dulzor en su cuerpo. ¡Ay, qué rico perfume, chicas! De verdad, no saben cómo me encanta. 212 VIP Rosé. Es un aroma frutal, burbujeante, chispeante, sensual, femenino. Es un aroma súper bonito, chicas. Contiene almiscle, contiene algo de notas amaderadas, contiene notas dulces. También contiene lo que es champaña. Es fantástico esta fragancia, chicas. A mí, la verdad... ¡Ay, qué rico perfume! La verdad, lo amo, chicas. Es delicioso, en verdad. Fíjense que yo este perfume lo había tenido, más nunca fue como que mi hit. Después, resulta que pedí su contratipo en esencial. Aquí abajo les voy a dejar el link de esencial. Chicas, es un dupe que para mí supera al original. Y desde ahí, yo dije, ¿por qué dejé ir ese aroma? Y la verdad es que con el de esencial, no necesito este, pero yo quería tener la botella. Tengo esta de 50 mililitros. Esta fragancia es deliciosa. Me dura aproximadamente, chicas. No les dije tampoco del Good Girl. Este me dura unas 8 horas, chicas. Este me dura aproximadamente 5 o 6 horas. No es un aroma súper duradero, la verdad. ¡Ay, chicas! Los pelos de acá siempre están muy feos. No es un aroma, así que súper guapo en la duración, pero es una fragancia muy bonita, chicas. Es bastante... Tiene buena estela. Pues una duración, pues más o menos. Pero su aroma simplemente es fantástico. Y este, los chicos, siempre te lo halagan. Siempre te lo halagan. Es más, mi esposo, que jamás me halaga los perfumes, me dijo, ¿Qué perfume traes? Huele bien rico. Y yo, ¿qué? O sea, mi esposo jamás me anda halagando los perfumes, chicas. Y este me preguntó qué perfume traía. Porque dice, huele muy rico. Y yo así como que... ¡Oh, my God! Entonces, sí, sí. O sea, sí le gustó bastante este perfume. Porque él jamás me pregunta nada. Por eso les digo que este es para que te muerdan, chicas. Para que te muerdan. Para que te devoren. Para que te coman. ¿Ok? Bueno. Vamos a pasar a la siguiente opción, chicas. Ya es mi última opción. Y les estoy hablando de So Very Sofía. Este es un aroma de abón. Chicas, no se agüiten, ¿eh? Porque este ya no viene en el catálogo. Ya no lo he visto. Pero lo pueden encontrar en Amazon. Y sí, como les digo, si tienen Prime, tienen envío gratis. Y este cuesta alrededor de 200, 250 pesos. ¿Ok? Como 10, 12 dólares. Es un aroma bastante económico. Es de 50 mililitros, chicas. Este contiene orquídea, flor de la pasión y pachuli. Ay, no. Es que este perfume es tan rico, de verdad. Es un aroma, chicas, como del estilo. No se parece. No es un duro, nada. Es del estilo de Coco Mademoiselle. ¿Ok? Tampoco no tiene nada que ver con Sofía. Que siempre lo... Pues lo comparan, pues, con Coco Mademoiselle. Este no siento que sea tan parecido como el Sofía. Pero es mucho del estilo de Coco Mademoiselle. O sea, es de ese tipo de aromas. Qué rico perfume. Huele delicioso, chicas. Yo siento que tiene como tonka. Le siento como si trajera tonka, aparte de la orquídea, el maracuyá y el pachuli. Porque tiene un dulzor muy bonito. Pero no es un dulzor atosigante. Más bien es una fragancia como de rosita. Ok, por esa parte del pachuli. Y luego se siente bastante bien lo que es el maracuyá. Es un aroma frutalito, terrocito, medio dulzón. Es muy sensual este perfume. De verdad, se me hace un aroma súper bellísimo. Y es tan económico, chicas. De verdad, no parece que fuera un aroma de catálogo. A mí se me hace un aroma bastante bonito. Con muy buena calidad. Para que sea un perfume tan económico. Me supongo que en catálogo pudo haber venido un poco más económico. Pero la verdad es que a mí se me hace súper bien $200, $250. Porque ustedes saben que a veces en Abón los aromas vienen en $100 pesos. $150, $130. Como el Imari Corset. Pero la verdad es que se me hace una fragancia que vale totalmente los $250 pesos. Yo lo compré en $250 pesos. Ok. Es un aroma fantástico. Y la verdad, se los recomiendo un montón, chicas. Qué bonito perfume. Este también es para que te coman. Para que te devoren. Para que te muerdan. Pero bueno, chicas. Espero que les hayan encantado las opciones que les traje el día de hoy. Vamos a darles una repasadita. Les hablé de Olimpea de Paco Ravane. También hablamos de Good Girl de Carolina Herrera. Que, por supuesto, tiene que estar en todos los top mata hombres. Vibranza de Essica, chicas. Por favor, no se pierdan este perfume. Es un aroma delicioso y económico. Es como muy invernal. Este sí lo siento más como para el otoño y el invierno. Pero si tú eres una woman lover y una amante de los perfumes dulces, lo puedes usar todo el año. También les hablé de 212 VIP Rose. Que este, comprobado científicamente, los hombres lo aman. Y también So Very Sofía de Sofía Vergara del catálogo de Avon, ¿ok? Espero que les hayan encantado estas opciones que les traje, chicas. Recuerden que en un colaborativo con las chicas, con la creadora de este videito, de este tema, pues, que fue Jess de Enamorables Perfumes. Con mi bella amica, mi pechocha Gaby, con mi amiguita Kari y yo merengues. Así que ya saben que aquí abajo les voy a dejar el link directo a sus videos para que vayan a ver las opciones que ellas nos tienen de perfumes para que te muerdan. Me encantó el tema, chicas. De verdad, me encantó el tema. Pero bueno, pues, chicas, muchísimas gracias por haberme acompañado. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau.